Jueves 12 del mayo pasado La estrella que ya no brilló Hasta el cielo se encuentra enluctado Porque saben que ya se apagó Luminaria de los escenarios En el mundo del arte incursó Componiendo canciones y actuando Fue también un gran presentador Y el orgullo de todo Huétamo Michoacán fue quien más le aplaudió Pierde un ídolo tierra caliente Como Amalia Mendoza y Don Juan De tu arana también de ese ambiente Grandes astros que no volverán A escuchar aplaudir a su gente Los que tristes lo recordarán Mala suerte como él lo decía Le tocó aquella noche fatal El que en un atentado moría Jorge Ríos te tocó pagar Lo que pienso que tú no debías Pero trágico fue tu final Con tristeza también te recuerda Los Almada y Agustín Bernal Jorge Aldama A tus grandes colegas Pues con ellos Logro debutar En el cine Muy grandes escenas Con talento logro ejecutar En el grupo invencible te extrañan Y el público en tu animación Quien más sufre tu ausencia es Arana Sé muy bien que no hay sustitución Hay lugar que en el grupo ocupadas Destrozado está mi corazón Pierde un ídolo tierra caliente Como Amalia Mendoza y Don Juan Beto Arana también de ese ambiente Grandes astros que no volverán A escuchar aplaudir a su gente Los que tristes lo recordarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!